¡Hola Scorpio! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana que ya prácticamente estamos terminando el mes de febrero. Estamos a punto de empezar el mes de marzo, así que una carta más por favor. Muy bien. Ok, Scorpio, una sensación de soledad que finalmente llega a su fin. Me da mucho la energía de Pentáculos. La primera carta, o bueno, la segunda carta que salió y en la base se está quedando la carta número 31 que dice por qué. Muchas veces, Scorpio, nos cuestionamos el por qué ocurren las situaciones que ocurren en nuestra vida, sobre todo cuando tienden a ser bastante dolorosas y tendemos a preguntarnos por qué es que el universo, por qué es que Dios nos abandona tal vez de esa forma, por qué es que tenemos que pasar esas situaciones que a veces no podemos sobrellevar porque pueden ser bastante dolorosas. Scorpio, es importante el entender que todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, que ocurren en la vida de ustedes, tienen siempre un por qué detrás y el universo, sus guías, Dios en general, jamás les van a dar situaciones que ustedes no vayan a poder sobrellevar. ¿Pueden llegar a ser dolorosas? Sí, porque es necesario tal vez hay una lección que debamos aprender, que puede llegar a ser un poco difícil también, pero recuerden esta carta de huérfano es simplemente la sensación de sentirnos solos, pero que en realidad está habiendo un cambio. El número 5 no solamente nos habla de conflictos, que puede ser un conflicto interno también que nosotros tengamos, porque a veces podemos sentir el abandono de las personas sin que necesariamente sea verdad, simplemente es nuestra percepción porque obviamente nos han herido también nos habla de giros inesperados que está por dar la vida de ustedes. Por eso es que esta carta de huérfano no es negativa, muy por el contrario, es una carta que nos habla de cambios, es una carta que nos habla del final de un ciclo de soledad o de... bueno, para algunos tal vez era soltería, pero para muchos es un ciclo de soledad o de sentirse simplemente solos. A pesar de tener familia alrededor, es el finalmente sentirnos escuchados, el finalmente sentir que nosotros de verdad le importamos a alguien, ¿sí? Aquí está la otra carta que es el yang y miren que a otro de los signos le había salido el yin, así que me parece que fue cáncer o me parece que fue capricornio tal vez o tauro, ¿sí? Pero puede que tal vez algunos de ustedes estén lidiando con uno de sus signos escorpio, pueden ver esos vídeos también, pero la carta del yang nos habla del comienzo. Miren cómo justamente es el arcano, bueno, la carta número uno de este oráculo y de este deseo que digamos como que explosiona algo importante porque estamos hablando de un nuevo ciclo, una nueva etapa, llegan estas estrellas que nos hablan de un deseo que se vuelve realidad. Muchos pueden darse cuenta de el, digamos, la tonalidad de colores extremadamente diferente, ¿sí? De una carta y de la otra. Por eso es que estamos hablando de un ciclo que se termina. A veces es importante, obviamente siempre es importante, Scorpio, preguntarnos por qué, ¿cierto? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero no hay que, digamos, estancarnos en ese pensamiento, ¿sí? Hay que tratar de sanar porque lo que ustedes están a punto de ser testigos, lo que ustedes están a punto de recibir, Scorpio, es esta oportunidad, este comienzo, esto que el destino está poniendo oportunidades en el camino de ustedes para que los encuentren y para que puedan finalmente salir de esa energía de sentirse también tal vez no valorados por alguien, ¿sí? La carta del yang para los que sí estén en una conexión espiritual o para los que quieran o estén atrayendo, mejor dicho, esa energía, nos habla sobre todo de almas gemelas, de llamas gemelas. Y miren que justamente la primera carta que sale es la carta del Papa, de energía, de Tauro, justamente que hablamos de Tauro. En la base se está quedando el ocho de pentáculos. Vamos a ver qué nos quieren decir porque esto nos habla de una bendición, la emperatriz y el emperador, Scorpio. ¿Qué tal lectura? De verdad, la carta de la emperatriz, Virgo, Libra, también presente. Ustedes están, digamos, encaminándose, encaminándose y miren que justamente sale la carta del As de Copas sin que antes no nos demos cuenta sale la carta del 10 de espadas. 10 de espadas, muy similar a la carta del huérfano al sentirnos mal, pero el saber que estamos a punto de acabar ese ciclo de dolor. Estamos a punto de decirle adiós a muchas situaciones que han podido causarnos angustia. Scorpio, recuerden que este 7 de marzo estamos teniendo la luna llena en el signo de Virgo. Esta luna nos va a sacar de nuestra rutina, nos va a empujar fuera de nuestra zona de confort, va a hacer que nos enfoquemos en nosotros antes que en otras personas, pero sobre todo que van a dar giros drásticos la vida de ustedes durante el mes de marzo y sobre todo durante las épocas de lunas. Así que signos de aire, Géminis, Libra, Acuario y este As de Copas que simboliza este comienzo. Y miren que en la base se está quedando la carta del carro. Viajes también para ustedes, Scorpio. La carta del As de Copas es este comienzo pleno. Si es que estamos simplemente enfocándonos en lo laboral, es alguien, digamos, que finalmente encuentra su trabajo soñado. El trabajar apasionadamente por algo que amamos, el trabajar apasionadamente con alguien que amamos en una conexión espiritual importante. El As de Copas es una carta plena que nos habla de poder sentirnos entusiasmados nuevamente por la vida. Ustedes están avanzando, Scorpio. Por más que a veces parezca que estamos avanzando a paso de tortuga, miren que justamente la carta del As de Copas se queda entre la carta del Papa y la Emperatriz. Es decir, esto es un deseo que ustedes habían estado pidiéndole al cielo. Este es un anhelo, tal vez que ustedes incluso tenían escondido por mucho tiempo también. Y otro As, Scorpio. La carta del As de Espadas. Noticias, ¿sí? Después de una larga espera, la carta de la templanza al arcángel Miguel presente. Después de una larga espera, noticias. Si ven, esta persona está escribiendo, tiene una mano en un globo terráqueo, digamos, que también nos está hablando justamente por eso decía viajes, comunicación a larga distancia. Alguien que se prepara, porque si se dan cuenta esa persona está de noche escribiendo, ¿sí? Es como que está tratando de conectar ideas, pensamientos para poder llevar este mensaje. Y sobre todo que es un mensaje que llega, Scorpio, para terminar con la energía de dolor de ustedes, ¿sí? Va a ser un mensaje que de verdad, como dije, les va a traer, les va a volver a traer entusiasmo a sus vidas. Tomen en cuenta, por favor, signos de aire, como ya había dicho, signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces también. Y sobre todo, la carta de la templanza que nos habla de finalmente llegar a tener un balance en nuestra vida. Y es por eso que muchas situaciones empiezan a manifestarse de forma positiva. Scorpio, una carta más, por favor, para Scorpio. Muy bien. Y la carta del ermitaño, seguido del rey de bastos. El ermitaño es esta sabiduría que ustedes han ganado durante todo este tiempo, tal vez que se hayan sentido solitarios, ¿sí? Por más que a veces estamos reunidos, que tenemos gente alrededor, Scorpio, por más que a veces de verdad digamos que están en medio de una celebración, en medio de una reunión familiar, de una fiesta, etcétera, pero aún así se pueden sentir solos, ¿sí? Porque ustedes quieren compartir, porque esa es la naturaleza de ustedes, Scorpio, el ser dadivosos, el compartir lo que tienen. Y a veces al no tener a alguien al lado para poder hacer eso, nos podemos sentir de cierta forma un poquito cohibidos, ¿sí? El hecho de no poder expresarse abiertamente lo que ustedes desean. Pero por eso aquí llega esa oportunidad. Que esta sensación de estar huérfanos, de no tener a alguien plenamente con quien podamos compartir nuestra vida, finalmente se termina. Cambia para entrar en esta oportunidad de aquí. Y la carta del emperador se queda en la base. Emperador, Scorpio, emperatriz en medio. La carta del papa, el as de copas. Creo que no hay mejor lectura para poder de cierta forma también darnos cuenta de que aquí el comienzo está dicho. As de copas, as de espadas. Puede muy bien ser un mensaje romántico que llegue a ustedes, ¿sí? Así que nada es imposible, Scorpio. Recuerden, para el universo absolutamente nada es imposible. Así que, muy bien, ahí salió una carta. Una carta más, por favor, para Scorpio. Muy bien, ahí está la otra. Y en la base se queda la carta que dice, hora de jugar. Dice, los delfines saben la importancia de jugar y que la diversión crea milagros y manifestaciones. Así que, tómenlo en cuenta, Scorpio. La energía, a ver un momento, creo que se movió un poco la cámara. Ahí está. La energía de tener un tiempo para ustedes mismos también. Recuerden que la diversión, cuando estamos en el momento presente, justamente crea, como bien dice la carta, milagros y manifestaciones. Aquí está la carta que dice, sí, tu intuición es correcta. Toma acción de acuerdo a ella, ¿sí? Confíen en su intuición plenamente, Scorpio, especialmente durante los siguientes días. Explora tus opciones. Es tiempo de mirar otras posibilidades. Es un buen momento para realizar cambios. Y eso es lo que va a llegar a ustedes. Y si es que se dan cuenta, o bueno, no sé si es que tal vez en el video se note muy bien, pero esta carta tiene los mismos patrones de colores que estas dos de aquí, ¿sí? Las sincronicidades van a estar ahí presentes para ustedes. Es importante, Scorpio, no dudar en estos momentos, ¿sí? Así que, como dije, el mes de marzo es un mes de cierta forma dramático, por así decirlo, porque me refiero a que va a estar lleno de cambios también. El mes de abril está presente. Mayo también. ¿Sí? Y el mes de noviembre. Y aquí sale una estrella fugaz, Scorpio. Recuerden que las estrellas fugaces nos hablan de deseos que se pueden volver a realidad rápidamente también. La energía de acuario, de Pisces presente. Aquí hay dos corazones que nos hablan justamente de una unión de corazones. La energía de signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces. Pero recuerden, Scorpio, que ustedes están a un paso de explorar este as de copas también. Aquí hay un camello que nos habla sobre todo también de viajes, de resiliencia, de fortaleza, ¿cierto? De velocidad incluso también. Los camellos corren tan rápido como los caballos. Así que... Y finalmente este sobre. Que justamente estábamos hablando de mensajes que pueden llegar. Y aquí está el sobre. Y es un sobre cerrado. Este mensaje todavía no ha sido enviado. Y eso es lo que justamente llega. Recuerden, esa persona escribiendo esos mensajes. Aquí está Aries presente. La energía del emperador también. Vean, ¿sí? Y aquí hay cuatro letras. La letra R. La letra X. La letra C. Y la letra S. ¿Sí? Así que, Scorpio, tómenlo. Si es que en caso resuena con ustedes, por favor. Recuerden. La energía de la luna llena el 7 de marzo. Es la energía de la última luna del año astrológico, ¿sí? Me refiero a que el año astrológico empieza el 21 de marzo con la luna nueva en el signo de Aries. Así que marzo va a estar cargado de finales, literalmente. Y de comienzos también. Van a ser finales que de verdad se van a sentir más profundamente. Incluso más que esta pasada luna llena que tuvimos anteriormente también, ¿sí? Que me parece que fue en el signo de Leo. Así que, Scorpio. Recuerden que durante luna llena no hay que hacer rituales de comienzos, sino hay que manifestar finales, cierres de etapas, ¿sí? Sobre todo para que todas aquellas situaciones que nos han podido estar haciendo sentir un poquito en soledad, finalmente pasemos la página, digamos, para darle la bienvenida. Hay que hacer espacio para darle la bienvenida a este comienzo. Así que, Scorpio, si es que este mensaje ha resonado con ustedes, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y también se suscriban al canal. Comenten, compartan el video si es que en caso desean hacerlo. Me gustaría de verdad saber cómo es que esta luna, esta última luna nueva que hemos tenido los ha tratado y cómo se están preparando también para la siguiente. Así que, Scorpio, para aquellos que deseen una lectura privada, solamente por esta semana me voy a tomar un descanso, ¿sí? Así que a partir del siguiente domingo nuevamente voy a dar lecturas privadas. Pero de verdad, muchísimas gracias a aquellos que siempre están ahí esperando. Y simplemente agradecerles, Scorpio, por dejarme entrar en sus vidas por unos minutos para poder llevarles estos mensajes. Estoy tratando de, digamos, canalizar todas las energías que sean súper, súper importantes. Porque yo sé que es bueno también comunicar todo lo bueno, todo lo malo. Pero sobre todo estar adeptos a lo bueno que está por llegar. Porque cada temporada siempre llega un cambio importante. Así que, Scorpio, simplemente mil gracias de verdad por todo su apoyo y toda su confianza. Y nos vemos muy pronto.